Música Tenemos un buen amigo hoy en España, Rubéncio Y esta canción le llegaba Y su morra le decía Rubéncio, que no has ido con los niños a mi colegio Le va a tomar, tenemos que conquistar Y a Borrione, y a Borrione, y a Borrione, o sea Música Las palabras de un abismas Y las calles como ruedas ¿Cuánto espero llegar? Un momento, un momento En un ataúd, guardo tu tacto Y una corona Tuve un pañado Queriendo encontrar Al marco Y un finito Música Mis manos quedaron Son de huesos Y tu vientre Sabe la paz La catedral La verdad que es tu cuerpo No será del enemigo No será del enemigo Y tormenta Y llueva Que sonrías Paredes Es que he vuelto a apuntar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora Sigo un gol El fuego que a veces movió La ceniza, el cielo y la jovena Marca esperma resfabando Por la espina dorsal Los ojos más viejos y sinceros ¿Y qué más da? Si miramos la cura Voy a dar a la medida De la ausencia Se distingue entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado Lo simple y habrá Alegría vista De promesas a olvidar No sé si miramos la cura Y no sé si miramos la cura ¡Gracias! Hace un par de años descubrí que mis pinches cantantes favoritos cumplen años un día antes y un día después que yo Entonces el güey que decía eso de ¡Thank you! ¡Thank you! Era el Bonnie Scott de la ACDC Y el otro cabrón es el tío Pero bueno Cuando estábamos chavillos en la secundaria No sabíamos Pero bueno Vamos a invitar a toda la familia Es Samito ¿Cómo estás Sammy Jr.? Que venga a tocar Y que venga a cantar Yair también en esta rola Vamos a hacer una canción de unos brothers que tenemos en Guadalajara Que si son nuestros super compas Los pinches cucos La última vez que estuvimos con ellos en el salón José Cuervo Andaban yori yori los big squats El baterista andaba ¡Mi roca me va a matar! Este Ese era el baterista y el bajista andaba bien malote De repente les pegó el engras Y salieron a madre del hotel a las 4 de la mañana para Guadalajara Y nos dejaron ahí Un chingo de viejos Y este cabrón se las vistió a todos No está mira ya no está Un chingo de viejos Un chingo de viejos Sí, sí, hey Un saludo a la banda Un saludo a la banda Un saludo a la banda Como dice este cabrón Otra vez Para que mis manos por ti Cuidarte siempre En mis brazos por ti Siempre estarías aquí Por lo vivir Por lo sufrir Por lo vivir Por lo vivir Por lo vivir Por lo sufrir Por lo sufrir Por lo sufrir Sentir las formas de poder Cariciarte Si la boca me quedó Para llamarte Por lo sufrir 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 Lo sufrir Si la cabeza te deja De sentrar Porque cada vez Que te graban Como potras Meiones cassaron Ya no hay mar Ya no hay mar Ya apuntaste mis brazos Por mi tierra te llamo al mar, te llamo al mar Mi amiga que se encuentra contigo en otro lugar Andi la forma de ti acariciará a ti Solo la volta mi credo para llamarte Solo viví, solo sonríe, solo viví, solo viví Solo viví, solo viví, solo viví Porque cada vez que te alejan me dejas desandrar Porque cada vez que te alejan me dejas desandrar Ya no hay más, ya no hay más Y apuntarte detrás de tus piernas y ya no hay más Ya no hay más, ya no hay más Ya no hay más que te encuentras contigo Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias